Así, ha amanecido hoy en Logroño, tal y como vemos en este timelapse de Meteo Sojuela. Si nos fijamos en el mapa isobárico, observamos que se mantiene la configuración atmosférica con el anticiclón de las Azores retirado y bajas presiones en Europa. Entre ambos centros de presión, se canalizan vientos fríos y húmedos del noroeste, que siguen arrastrando frentes que llegan debilitados a nuestra región. Además, hay algo de aire frío en altura que favorece el desarrollo nuboso. Hoy jueves, en La Rioja tenemos nubes bajas sin descartar algunas lloviznas y bancos de niebla en la ibérica, tendiendo por la tarde a poco nuboso. Temperaturas sin cambios o con cambios ligeros, vientos del noroeste. El viernes será una jornada con nubes altas y con intervalos nubosos de nubes bajas en la primera mitad del día en La Rioja Alta. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero de ascenso y máximas en ascenso. Vientos del noroeste o del norte. Y por último, como cada día, complementamos la información meteorológica con las imágenes que nos remiten los colaboradores del tiempo. ¡Suscríbete al canal!